Se quemaba la casa del vecino y llegaron los bomberos, pero varios jóvenes, entre ellos algunos, considerados en ese barrio como acharitos, se subieron al techo y arriesgando sus vidas. Cogieron la manguera y se declararon bomberos por pocos minutos. Aunque pasaron un gran susto. El techo casi colapsa, pero siguieron con su labor solidaria. Yo estaba allá arriba ayudando a apagar el incendio, con el brother por ahí presente, que no sé dónde está. Ahí está el brother presente, incluso que nosotros somos unos buenos moradores del sector, ayudando a los vecinos del sector. Que ya, pues como todo ecuatoriano y todo ciudadano, tuve que ayudar aquí al vecino. ¿Dónde estaba usted cuando empezó el incendio? ¿Dónde estaba usted? Allá abajo, comprando hielo. Ocurrió en esa vivienda de la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil, donde una familia perdió todos sus bienes. Además, afortunadamente la casa estaba cerrada. No hubo heridos ni fallecidos. Nosotros decíamos apesta, 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 y nadie me hacía caso. Hasta cuando salimos afuera, vimos el humo que salía por la parte de atrás. Esperamos que por favor nos ayuden con la empresa eléctrica. Estamos sin luz, estamos cada vez y cuando se dañan los cables, hay que estar arreglando, recogiendo para arreglar. Otros se dedicaron a llevarse los escombros para venderlo como chatarra. Mientras que los damnificados solo esperan que alguna institución les ayude. La señora que vivía aquí en este caso ya hacía costurera porque no contaba con un trabajo estable. Entonces al hacer costurera ya tenía sus máquinas guardadas dentro de su hogar. Y el hogar, ya sabemos lo que pasó, ese incendio y las cosas preciadas que tenían los caballeros, los vecinos de aquí, se les han quemado. Pedido que también lo hacen personas que subieron en el techo apagando el fuego en la parte posterior de esta vivienda. Informó Charlie Pisa.